Hola, gracias por abrir este vídeo en el cual te informo del taller de junio, del 13 de junio. Es un taller online muy práctico con información de Qigong. El Qigong es el arte milionario de gestionar la energía y de aumentar la energía en el cuerpo. Haremos también una iniciación a la meditación de Quan Yin, que es una maestra Shaolin que vivió 700 años y muy poderosa en la compasión y en el realineamiento del cuerpo. Y también trabajaremos el masaje de los órganos, masaje interno de los órganos que nos ayudará a expulsar gases, a mantener el cuerpo equilibrado y a mantener un estado de salud óptimo. Entonces, este curso será online. Las personas que pueden asistir directamente por Zoom lo harán. Y las que pueden tener las grabaciones más tarde, pues también. Todos tendrán las grabaciones y el curso es un curso práctico, apto para cualquier persona que haya iniciado o no haya iniciado Qigong. Hay un grupo ya muy constante que viene a cada encuentro, pero bueno, está abierto. Así que conecta conmigo para recibir más información. Y gracias por compartir este vídeo con otros. Gracias por difundirlo, por tus contactos, por tus redes. Y recibe un abrazo. Gracias por estar ahí y por venir. Chao.